La policía dio un duro golpe, un golpe certero a una organización de microtraficantes que se infiltra en colegios del departamento para vender estupefacientes e inducir a menores al consumo. Diana Camacho, ¿cómo estaban ingresando los delincuentes a los colegios? ¿Cómo los capturaron? Pues se trata de parques y áreas en los que los niños podían salir al descanso, a tomar odonsas y diferentes actividades deportivas. En ese momento aprovechaban a estos delincuentes para poder ingresar y se ubicaban en esas zonas para realizar la venta de sustancias a menores entre los 10 y los 16 años. Cerca de 600 dosis diarias se distribuían. Me encuentro con el comandante de la policía de Cundinamarca. ¿Cómo logran desarticular a esta organización? ¿Ustedes utilizaron agentes infiltrados? Bueno, es una ofensiva que se lanza contra el tráfico de estupefacientes. Llevamos más de 2.000 capturas durante este año. En este caso se identifican 7 personas mediante agentes encubiertos, mediante la colaboración de rectores de los colegios y donde lo que se evita es la utilización de niños, niñas y adolescentes en la distribución y en el consumo de drogas y estupefacientes. Esta organización tenía una especie de fachada en la que lograban tener un taller para que las personas dejaran motos ahí a su reparación y también utilizaban esas motos para poder llevar la droga a domicilio. Sí, acá lo que vemos es un abuso de confianza, ciudadanos incautos que llevaban a arreglar la motocicleta, las dejaban por dos o tres días y lo que hacían estos delincuentes era utilizar las mismas para la destrucción y comercialización de esta droga en estos entornos escolares. Coronel, muchísimas gracias. Las siete personas fueron judicializadas y enviadas a la cárcel por el delito de tráfico de estupefacientes. Esta es la información de Ana Camacho Zambrano. Noticias Cracol.